¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡Sombré! ¡Muy porcina! ¡No! ¡Majar ni de taiwan cúmá rambulan! ¡Rambuti abang abang! ¡Di sapa oreña bu! ¡Y sedes siro eno! ¡Way! ¡Way siro! ¡Cempín siro! ¡Au! 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 ¡Muari ti siro! ¡Sombré! ¡Sombrén! ¡Oh, barucina! ¡Muari tii omi, gena! Ambo siro saved después Elaower alfa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!